Ya dictaron mis entendidas Ya me sepultaron vivo Ni siquiera fue posible Castigar a mi enemigo Y este favor se lo debo Al mejor de mis amigos Aquel pobre, desgraciado Que me dijo una mañana Tu paloma está manchada Yo la vi por la ventana Fue un arranque de celos Mi pistola disparaba A la reina de los bastos Le aposté mi gran cariño El caballo me ganó Estas recas son testigos Este favor se lo debo Al mejor de mis amigos Un día de estos Tal vez logre Ficar esa horrible barda Solo el odio me sostiene Madurando mi venganza Para pagarle el favor A un amigo de confianza Si me quiebran Nada pierdo Al fin ya me dan por muerto Por la noche ya no duermo Y voy a ver si lo intento Si no salgo por la barda Aunque sea en caja de muerto A la reina de los bastos Le aposté mi gran cariño El caballo me ganó Estas recas son testigos Este favor se lo debo Al mejor de mis amigos